hola niños cómo están muy buen día espero hayan tenido una excelente semana en la clase de hoy les voy a explicar cómo vamos a hacer una célula de manera divertida mientras repasamos cuáles son las funciones de cada uno en sus órganos para la realización de la célula vamos a necesitar algunos materiales como lo es primero que todo la gelatina una taza de agua hirviendo una taza de agua fría grajeas de colores gomitas de colores unas galletas vamos a necesitar una taza y también algo con que disolver la gelatina entonces vamos a empezar la idea es que la gelatina se pueda disolver completamente para eso primero agregamos el agua caliente con cuidado de no irse a quemar vamos agregando la gelatina poco a poco y vamos disolviendo de esta manera la gelatina se va a disolver completamente y no va a quedar ningún grumo o ninguna partícula después el objetivo también es que ustedes en sus casas vayan a comiencen a realizar una célula pueden utilizar alimentos bien sea algún alimento de sal alimento de dulce o también lo pueden hacer con implementos que le entregaron en su kit escolar con colores con con plastilina con cosas que tengan a su disposición en la casa mientras voy realizando esta preparación entonces recordemos que las células son elementos importantísimos y fundamentales en los seres vivos todos los seres vivos pues estamos compuestos de células existen organismos unicelulares o pluricelulares como nosotros las células en nuestro cuerpo pues realizan distintas funciones por ejemplo las células que tenemos en nuestra sangre en el caso de los glóbulos rojos ellas van a transportar lo que son nutrientes y oxígeno por todo nuestro cuerpo tenemos también otras células que componen los huesos estas células son firmes poseen calcio que es lo que le da la firmeza a nuestros huesos también tenemos células en nuestros músculos y también existen otras células que son las que nos ayudan a la visión son unas células sensibles a la luz encontramos también las neuronas que son unas células las las que componen todo lo que es el sistema nervioso bien entonces ya agregando por completo acá la gelatina está ya completamente disuelta vamos a agregar cuidadosamente el agua fría tener en cuenta que es una taza de agua caliente y una taza de agua fría después de que ya esté completamente disuelta entonces lo vamos a colocar en la nevera aproximadamente por media hora pues bien ya ha pasado entonces aproximadamente media hora tenemos la gelatina semi coagulada la idea pues es que se vea así ya que el citoplasma pues es una solución acuosa y coloidal que se encuentra dentro del acero entonces empezamos acá con la parte del recipiente vamos a hacer de cuenta que esta sería la membrana celular recordemos entonces que la membrana celular pues es una delgada va a separar capa una delgada pared que rodea la célula y la va a separar del exterior de la célula va a permitir el intercambio de sustancias y está formada de lípidos dentro de la membrana pues también están algunas proteínas que son las que permiten el intercambio de sustancias ahora voy a destapar acá esta galleta es una galleta circular y la voy a colocar acá vamos a hacer cuenta entonces que este círculo que tenemos acá es el núcleo de la célula sabemos entonces que el núcleo de la célula es el que comanda todas las funciones de las células en todo el cuerpo en todo nuestro cuerpo además dentro de él se encuentra todo el material genético que es el que tiene toda la información de características de un organismo bien entonces con las gomas vamos a empezar a colocar los demás organismo que tenemos acá a estas gomitas que son de color naranja voy a decir que son las mitocondrias vamos a colocar por acá unas cuatro en la célula entonces las mitocondrias son unos organelos que proveen de energía a la célula toman todo lo que son los azúcares y lo convierten en algo en una molécula que se denomina ATP bien entonces ya vemos como va tomando forma nuestra célula por otra parte entonces vamos a colocar acá el retículo endoplasmático lo vamos colocando acá alrededor del núcleo con estas gomitas que son de color naranja y de color amarillo entonces recordemos que el retículo endoplasmático es un sistema de canales y sacos que son aplanados e interconectados envueltos en una membrana ellos se van a encargar de la elaboración almacenamiento y transporte de algunas sustancias y en este caso también me van a servir de soporte interno existen dos tipos de retículo endoplasmático el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso el retículo endoplasmático rugoso tiene una característica y es que posee dentro del ribosomas y ahorita vamos a explicar la función de los ribosomas entonces voy a destapar acá estas grajeas de colores que es con las mismas que nosotros le vamos a agregar a los helados para que queden mucho más ricos y vamos a colocar acá los ribosomas entonces este sería el retículo endoplasmático rugoso y colocamos más ribosomas dentro de la célula la función principal de los ribosomas es fabricar y procesar las proteínas ahora voy a señalar una estructura muy importante que se denomina el aparato de Golgi el aparato de Golgi entonces lo voy a colocar por esta parte y lo voy a señalar con estas gomitas de color verde y color amarillo como pueden ver ahí la función principal del aparato de Golgi es recibir las proteínas y los lípidos del retículo endoplasmático rugoso en donde se realiza la recopilación de todas las sustancias que la célula expulsa a los lisosomas a través de la membrana plasmática además también posee la función de fabricar algunas proteínas y empaquetar otras revistiéndolas de una manera que puedan ser transportadas dentro de la célula o hacia fuera de ella ahora otros de los organelos presentes en las células son los lisosomas y los voy a representar con estas gomitas color verde los lisosomas van a secretar algunas sustancias, algunas enzimas y ellas van a degradar las sustancias, van a degradar el alimento dentro de la célula vamos a colocar entonces otra parte primordial que serían los centriolos y los centriolos están presentes en las células animales voy a partir acá esta gomita y la voy a colocar acá en los extremos de la célula los centriolos tienen un papel importante en la división celular ellos me van a permitir que en el proceso de mitosis la célula se divida ahora la gelatina que es el color amarillo como ustedes pueden ver acá se está moviendo sería entonces el citoplasma el citoplasma es una sustancia acuosa gelatinosa más o menos de esta misma consistencia compuesta por proteínas y agua ocupa aproximadamente el 70-75% de una célula y en ella se van a encontrar inmersos todos los demás organelos espero les haya gustado mucho la fabricación de esta célula recuerden que ustedes también lo pueden hacer en su casa de una manera divertida de una manera creativa puede ser con estos mismos elementos con otros alimentos o con otros recursos como por ejemplo plastilina o mi colores o material reciclado la idea es que ustedes dejen volar su imaginación y mientras están elaborando la célula puedan identificar cada una de sus partes y además la función que cada una de ellas desempeña dentro de la célula pues bien esta ha sido la clase de hoy espero les haya gustado mucho espero tengan una semana maravillosa y recuerden que en bellavista trabajamos siempre con el corazón